No, estaba, estaba durmiendo y empezó, y empezó. Oye, oye, ¿qué estás haciendo, idiota? Y tú me dio una risa. Lo siento, señor Ritchie, disculpe. Me salí. Voy a dejar la imbécil. Dime lo que quieras, me voy a dejar la mano. Descansa, pues. ¿Qué quiere ver? Durmidota se está echando. Durmidota se está echando. No. Es que hace cuatro meses a dormir, no más. Y va a la madre, ese que empezó. Felicidades, ¿verdad? Y es un nuevo grabito. Bueno, yo les estaba ayudando, pues. Hasta luego. Chao. Ya, Chiripito. Momo. Aquí con mami. Te está grabando. Te grabé dormida, mi amor. Ey, no me ignores. Momonga. 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 Momo. Momonga. Momonga. Momo. Mírame. Momo. Momonga. 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 Qué cosita más viciosa. Mira tu cara de felicidad, mi amor. Momonga, no me ignores. Momo. Oye, te voy a decir algo importante. No. Y absoluta honestidad. Qué osno. Ay, cochino, se te viven sushis. Y humildad. Gracias.